el señor penyair estrenó un tema se llama le decían que no podía y de pana desde que me di cuenta de las miniaturas a cómo se ven los visualizer como tal me di cuenta que esto es un video por lo cual voy a hacer una pequeña video reacción tal vez detenga mucho el vídeo y pues mis disculpas por eso pues youtube con eso es muy fastidioso pero voy a estar dando algunos análisis y unos comentarios de mi parte bien bonitos e importantes que seguramente te interesan así que búscate algo para compartir conmigo y empezando porque pues obviamente muchas de las personas que ven este vídeo no tendrán ni la menor idea de que es un nintendo que es el nintendo ese cassette donde le está ingresando o sea no es por nada parece súper nintendo personalmente tiene mucho que ver en lo que fue mi infancia si me captan yo jugué mucho contra yo sí jugué mucho super mario el de la colita el que vuela y pues obviamente es una generación completamente diferente la que no sé si es la palabra adecuada pero la que consume la la música de penya ir la gran mayoría pueden estar bien muy jóvenes nosotros los skaters nos sentimos muy realmente sabes con penetrados con la música del penya por eso también llegué a él a saludos a vivo montando tabla wilson beltrán que fue la persona que hizo como que empezar a escuchar a penya ir y hoy en día pues digamos que lo hago porque lo digo porque soy venezolano y aunque ustedes no lo crean tengo muchos años viviendo acá en bogotá pero pues sigo siendo venezolano y los venezolanos que están acá que son millones de escuchas posibles escuchas si me entienden lo que les digo pues no lo escuchan mucho el hip hop local y pues ya tengo muchos amigos que están llegando hoy en día ya a establecerse acá y como que pues este es uno de los artistas que les digo mano pero pues obviamente youtube es un poco molesto con eso en cuanto a los derechos y demás entonces me tengo que cuidar mucho con eso bajar ciertas partes del tema obviamente a mañana ya te voy a dejar cantar penya ir podemos ver esa cantidad de personas a sí mismo todas sombrías muchos como zombies mano yendo a trabajar y de pana este vídeo está buenísimo este vídeo me recuerda a visualizer como de él quiso dice son marriste si ustedes vieran mi puerta está lleno de esos afiches si mano aquí mismo en bogotá mano está muy de pie el visual está increíble y esto es bogotá está fría bogotá densa y fría bogotá ajetreada y a una velocidad increíble allá se ve montserrat los dos cerros yo vivo en el otro cerro de guadalupe nosotros que somos del sur que somos lo que sonamos un fuerte abrazo de pana a pesar de que hacia allá hacia el otro hacia el otro lado está su arrincón este creíble mano quien hizo estos visuales por dios contacto mezcla big master vídeo camilo a costa camilo se hizo este máster rafael granados beat penya ir y mezcla penya ir mano por eso es que penya empezó a crecer tan duro guau pero qué bueno pues yo no soy streamer pero creo que como creador de contenido lo único que puedo decir es que a mí me encantaría poder hacer un podcast una charla contigo hablando con la gente sobre todo este todas estas cosas me siento muy identificado con el penya mano asimismo estoy ahorita entre vídeos sonidos beat y vaina al mismo tiempo editando tal y vaina la vida es una sol dirección ilustración y animación porque a mí lo a costa mano mis respetos mano yo había visto a un panita mío que se llama oly mac este que compartió y dijo esto si es un vídeo pues yo le estoy haciendo los vídeos a él y digamos que yo dije hermano que dolor bueno también es penya ir obviamente hay presupuesto y cuando entre un miro esto digo no es el presupuesto es la idea también es la calidad de la persona no del vídeo y que increíble esto guau no qué brutal bueno yo vine hace una vídeo reacción súper tranqui y termine quedándome con otra canción de penya ir ahí para posiblemente escuchar todos los días y bueno yo que no tengo nada solamente les puedo decir que con tener tu comentario me basta de allá abajo darle a la manito así y del resto mano nos vemos aquí mismo mano estamos en bogotá estamos a la orden si quieren hacer un vídeo clic obviamente todavía no llegamos a este nivel pero pues si están necesitando algún lugar donde producir si se dan cuenta aquí estamos a la orden hernán el hongo produce este estudio se convirtió digamos que en la casa de muchísimos artistas y estoy muy agradecido por esto y básicamente estamos para trabajar pero por si te estás preguntando cuánto cobro ahorita estamos es para trabajar poco a poco luego pensaremos en dinero pero por ahora saquemos todos los proyectos que están pendientes los quiero mucho yo cierro en el hongo consigueme así en otra red así que